José Montalva indicó que la región sigue avanzando para salir del rezago histórico que la ha afectado. En este sentido, indicó que hay avances importantes en abastos de agua potable rural, pero destacó especialmente el aumento del transporte de pasajeros en tren. Nosotros en el año 2023 dijimos que íbamos a tener este avance en el tren en la región, con una nueva parada en Quepe, en Freire, en Petrufquén, en Cajón, en Vilcún, digamos, en Cajón. Y yo creo que es uno de los más relevantes, porque no solamente lo dijimos y lo cumplimos, sino que ahora vamos a seguir trabajando para llegar a Gordea. En materia de seguridad pública, el delegado presidencial reiteró que la violencia se está enfrentando con decisión por parte del gobierno, y sin atribuirse méritos, dijo que han existido golpes policiales relevantes contra los grupos armados. Agregó que existe un 60% menos de ataques en las provincias de Cautín y Mayeco. El problema de seguridad pública de mayor trascendencia o mayor connotación dentro de nuestra región es la violencia rural. Y yo no le quiero hacer ni decir si eso está bien o está mal, yo le quiero dar datos y le quiero decir que tenemos una baja en el 60% de hechos de violencia, en todos los hechos de violencia, desde atentados incendiarios hasta daños a las personas y daños al patrimonio de las industrias productivas. El diputado Miguel Becker señaló que hay una buena evaluación de las policías y el ejército respecto del combate a la violencia, pero reiteró que las cifras de menos acciones violentas estudosas impidió bonificar criterios para informar al respecto. Han sido siempre medidas polémicas porque la policía de investigación entrega una, carabineros entrega otra, el gobierno entrega otra, entonces yo creo que sería muy bueno que nos pudiéramos sentar y hacer una cifra que sea la realidad de los ataques que tenemos en la región y poder establecer efectivamente qué es lo que está ocurriendo en nuestra región. Por su parte, la diputada Erika Ñanco señaló que hay menos violencia porque no tan solo funciona el estado de emergencia, sino porque hay una mayor presencia del estado en las provincias de la Araucanía. Se demuestra de cómo la presencia del estado efectúa que a largo plazo las políticas públicas funcionen en nuestra región. Por eso es que hay que seguir adelante trabajando en mayor inversión para nuestra región, trabajando en infraestructura adecuada como lo es a través del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y seguir adelante con obras tan importantes como lo es el Plan Buen Vivir para la región de la Araucanía y la Comisión por la Paz, que está hoy día realizando otro trabajo también de diálogo entre las comunidades y los gremios de la zona. Al finalizar su cuenta pública, el delegado presidencial anunció que pronto en la región se creará la Secretaría del Ministerio de Ciencias, lo que también permitirá impulsar el desarrollo de la región.